Pues buenos días, mis hermanos en Cristo, Jesús y María Santísima. Estamos en marzo 19, día de la solemnidad de San José, Esposo de María, Padre y Protector de Jesús, Protector de la Iglesia, Padre y Protector de la Iglesia, Padre y Protector de nuestras propias almas. Es un día especial, un día para pedir la intercesión de este gran santo que ha protegido y intercede por la Iglesia día con día, pero hoy en su solemnidad de manera especial. De hecho, creo que el Papa pidió que nos ayudáramos en oración juntamente con él. Creo que allá en el Vaticano es a las nueve de la noche, si no mal recuerdo, sería a la una de la tarde aquí. Entonces, ojalá en sus casas, a esa hora, pudiéramos unirnos con el Santo Padre a hacer el rosario. Bueno, especialmente él pide pues que la intención principal sea por esta situación del coronavirus que estamos experimentando en muchos lugares del mundo. Y bueno, me vuelvo a presentar. Soy el Padre Víctor Manuel, de Oblato de María Inmaculada. Estoy transmitiendo desde aquí, desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Que son las 10, 10, 7 o 10, 6 de la mañana. Quisiera que nos dieramos en oración en este espacio que hemos abierto a esta hora. Estamos llamando al pequeño, a lo mejor, bueno, no hemos puesto el nombre, pero poniéndole al amor como él. El pequeño rincón para nuestras almas, para poder nutrirnos, para poder llenarnos. Así como dice Jesús, ¿verdad? A lo mejor ir a nuestro cuarto y estar con nuestro Padre Celestial. A lo mejor que ayude un poco. Yo sé que a lo mejor no estamos a solas. A lo mejor estamos en la familia, pero si alguien está solo, pues no se sienta solo. Yo creo que estamos unidos. Estamos juntos. Haciendo algo espiritual, algo que nutra nuestros cuerpos y nuestras almas. Bueno, vamos a empezar poniéndonos en las manos de Jesús, con esta oración de la mañana, hoy en el día de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Con José y con toda la iglesia adoremos a Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El alba mensajera del sol de alegre brillo, conoce este martillo que suena a la madera. La mano carpintera madruga su quehacer y hay gracia antes que el sol en el taller. Cabeza de tu casa, del que el Señor se fía, por la carpintería la gloria entera pasa. Tu mano se acompasa con Dios en la labor, y alargas tú la mano del Señor. Y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, di tú cómo se junta, ser santo y carpintero. La gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan. Amén. En este día de San José, vamos a hacer el Salmo 62. Un Salmo de confianza en Dios. Un Salmo de agradecimiento. Un Salmo de, aún en este tiempo que para algunos puede ser difícil, puede ser muy lamentable, puede ser muy angustioso, y a lo mejor hasta frustrante, pedimos al Señor que a través de este Salmo, las palabras de este Salmo puedan reconfortar tu alma, pueda reconfortar mi alma. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, gostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque tú eres mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, también en este día, del segundo libro de Samuel, del capítulo 7, versículo del 28 al 29. Dice así, Señor Dios, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Pienso, en estos momentos que muchos están en sus casas, esta promesa que dice que hace a su siervo, que está hasta cierto punto, yo creo que la usa como referencia para San José, el siervo fiel, siervo obediente, siervo que escucha, siervo del silencio, que dice, este, la promesa a tu siervo, la promesa a tu siervo, bendecir, dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo. Y que esta bendición, esta presencia, porque también dice, para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. El hecho de pedir esa bendición, esa presencia, que nosotros no solamente estemos nosotros en la presencia de Dios, sino experimentar esa presencia de Él con nosotros. A veces nosotros nos ponemos, pero a veces no abrimos los ojos de nuestro corazón, de nuestra alma, para ver esa presencia que siempre está ahí, siempre está ahí. Por eso yo creo que esta confianza, el ser siervo de Dios y confiar que Él está con nosotros es algo grande. En sus hogares repitan después de mí esta respuesta a la palabra de Dios. Lo nombró administrador de su casa y el Señor de todas sus posesiones. Lo nombró administrador de su casa y el Señor de todas sus posesiones. Vamos a hacer el cántico de Zacarías. Es algo propio para hacer en la mañana este cántico que es parte del Evangelio. Por lo tanto, cuando hacemos el cántico, por lo regular siempre decimos, empezamos el cántico y nos signamos con la señal de la cruz, como símbolo de que es la palabra del Evangelio, palabra de Dios, de Jesús propia de este Evangelio de Lucas. En este caso, el cántico de Evangelio se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículos del 68 al 79. Bueno, hacemos primero la antífona y vamos al cántico. José se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas de Cristo, que se llamaría Nazareno. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, y anunciar a su pueblo la salvación, mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para ir a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona. José se estableció en un pueblo llamado Nazaret, así se cumplió lo que dijeron los profetas de Cristo, que se llamaría Nazareno. Vamos a hacer unas preces, a nuestro Dios, especialmente en este día de San José. San José fue llamado por Dios para servir directamente a la persona y misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad, invocando su protección, decimos, Señor, escucha la oración de tus hijos. Que San José, unido castamente, en verdadero matrimonio con la Virgen María, ayude a los esposos cristianos a formar un hogar, en el que brille siempre el amor de Dios. Señor, escucha la oración de tus hijos. Que San José, que presentó al niño Jesús en el templo, ilumine a los sacerdotes, para que vivan con devoción, los misterios que celebran. Señor, escucha la oración de tus hijos. Que San José, que instruyó a Jesús en la ley, y le enseñó un oficio, acompaña a los padres y educadores, para que conduzcan a los niños y jóvenes, al encuentro con Cristo. Señor, escucha la oración de tus hijos. Y bueno, queremos poner delante de Dios, especialmente por la intercesión de San José, pues, a nuestras comunidades, a nuestros grupos, ministerios, de aquí de Santa Rosa, a las familias, para que encuentren en este tiempo, de incertidumbre, este tiempo de preocupación, este tiempo de, pues, de escasez de algunas cosas, puedan sentir la mano de Dios, que trabaja, la confianza en Dios, y sobre todo, el apreciar a veces, yo creo que, lo que tenemos, más que lo que no tenemos, que el Señor conceda, pues, a todos nosotros, esta, esta confianza, como San José, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración de tus hijos. ¿Será que seamos un momento de silencio, para que cada quien ofrezca, desde su corazón, lo que necesite? Gracias. Por esas intenciones, que hemos expresado, en el silencio, de nuestro corazón, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración, de tus hijos. Ponemos todas, estas intenciones, en las manos, en las manos de José, de María, para que lo ofrezcan a Cristo, y Cristo, lo ofrezca al Padre, diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mundo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu iglesia conserve siempre, y lleve a su plenitud, los primeros misterios, de la salvación humana, que confiaste a la fiel custodia de San José, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Les agradecemos, pues, por acompañarnos en este momento, de oración, que Dios siga bendiciendo sus vidas, sigan encontrando la alegría, de la presencia de Dios en cada momento, en sus hijos, en sus esposos, esposas, en sus familiares, en las amistades, en la iglesia, que somos todos, y que el Señor los conserve siempre, con buena salud, y nos ayude en estos tiempos, que así sea. Pase un buen día. ¡Gracias!